Como cada día, Yabad y su hermano cavan tumbas. Contemplan sin asombro su enésimo entierro. En sus ocho años no ha visto la paz y tal vez por eso lo lleva mejor que su hermano Yasan, de 15. Pero no es ni de lejos lo peor. Estos dos hermanos huyeron de su hogar tras ver la barbarie de Isis. Se han salvado, pero no han podido eludir a la muerte. Su condena es presenciarla día a día mientras su infancia es sepultada. El pequeño nunca ha pisado una escuela. Su hermano, que la tuvo que abandonar por la guerra, anhela cambiar el pico y la pala por un lápiz y un cuaderno. Como ellos, más de dos millones de niños sirios están fuera de la escuela. Son las cicatrices emocionales y físicas de los pequeños que han sobrevivido a una guerra que no cesa.